Ven, acércate, búscame. Sueño que vivo, vivo que sueño, en un presente pasado soñado. Tus sentimientos, tus sentimientos, tus sentimientos, tus sentimientos. ¡Lena! 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 ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada, déjame. ¿Por qué lloras? Porque el camino no tiene fin. No te preocupes, encontraré la salida, juntos la encontraremos. ¡Cállate! ¿No te das cuenta de que ellos no quieren que estemos juntos? ¿Quieren quién? Tus sentimientos pasados, presentes en tu corazón. ¡Lena! 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 ¿Qué haces? ¡Lena! ¿Qué haces? Lo estoy viendo, ¿te importa? ¿Qué estás viendo? Tu mente Tus recuerdos Tus sentimientos Son ellos los que le dan a mi gusto un mal tacto A mi tacto ceguera Dan a mi vista un mal sabor Nubla en mi oído No quiero sentirte más 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 Otra vez he vuelto a soñar con ella No puede ser que cada noche la vuelva a ver ¿Por qué no la puedo olvidar? He intentado esconderlo fragmentado en un rincón Uno encierra a otro Aislar las cosas Olvidar los recuerdos ¿Por qué no la puedo olvidar? ¿Por qué no la puedo olvidar? ¿Por qué no la puedo olvidar? Hoy no까지 esconde Todito esconderlo fragmentado en un rincón El camino a su grande Oye, azul es el sitio ¿Por qué no? Oye, azúcar . La vida tiene infinidad de elementos que la llenan, pero siempre quedan huecos vacíos. Quien ha plantado un árbol no ha vivido inútilmente. Ayúdame a llevar esto. No sabía que este parque tuviera jardineros. Los jardines no se cuidan solos. ¿Qué te pasa chico? ¿Tienes mal sueño? No. Tengo mal sueños. Bueno, creo que no. Quédate y ayúdame a podar este árbol. Él y yo te lo agradeceremos. Hay que ser precavido con los sueños. Pueden hacernos perder la conciencia de la realidad. Hablo de caprichos del recuerdo. Forman parte de la muerte. Que se callen tan pronto dejen de sentir. El deseo de análisis de la gente impera sobre sus sentimientos. La vida y los sueños, juntos, forman una realidad absoluta. ¿Cómo va a ser absoluta? Si lo que soñamos, lo soñamos solos. Aquello que despierta al espíritu en sueños es lo que le une a la realidad. ¿Qué sueños tienes? Siempre con ella. ¿Ella sí está en realidad? Sí. ¿Y entonces qué haces que no hablas con ella, joven de estar talado? ¡Aaah!